Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo desactivar una cuenta de Instagram temporalmente por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto quédate en este video, comencemos Tal vez estás en una situación donde piensas que estás utilizando mucho tu Instagram es lo único que usas y te está quitando tiempo importante para hacer otras cosas entonces si este es el caso pero no quieres eliminar tu cuenta completamente déjame decirte que Instagram tiene una opción para poder desactivarla temporalmente de esta manera pues puedes descansar de la plataforma por un momento y luego volver a activarla entonces quédate con nosotros para navegar las configuraciones de Instagram y así poder desactivar tu cuenta temporalmente y una vez aquí en tu teléfono lo que vamos a hacer es lo siguiente si no tienes el Instagram instalado pues vámonos a la Play Store y aquí vamos a buscar Instagram una vez que hayas seleccionado la aplicación le vas a dar al botón de instalar o actualizar y esperas a que se descargue para luego darle al botón de abrir una vez aquí entonces cómo hacemos para desactivar temporalmente nuestra cuenta de Instagram esto es muy sencillo lo que vamos a hacer es irnos aquí en la parte inferior derecha en el icono de tu perfil y vas a buscar las tres rayas en la parte superior derecha luego aquí vamos a presionar la primera opción que dice centro de cuentas y ahora en la sección de configuración de la cuenta vamos a presionar datos personales aquí va a haber una opción que dice propiedad y control de la cuenta que te dice que va a administrar tus datos modifica tu contacto delegado y desactiva o elimina tus cuentas y perfiles que es lo que queremos presionamos aquí y luego aquí vamos a presionar la opción que dice desactivación o eliminación desactiva tus cuentas y perfiles durante un tiempo o elimínalos definitivamente ahora vas a seleccionar la cuenta que quieres desactivar y aquí pues te sale una ventana que te permite elegir entre desactivar la cuenta o eliminar la cuenta entonces tienes que leer esto muy bien antes de tomar una decisión entonces yo selecciono la de desactivar y le doy a continuar y ahora esta es la etapa final del proceso donde tienes que ingresar tu contraseña para seguir con el proceso y finalmente vas a poder desactivar tu cuenta temporalmente luego después de que lleves un tiempo descansando de la aplicación puedes activarla otra vez sin ningún problema a diferencia de cuando la borras permanentemente que ya está eliminada y no vas a poder verla más nunca entonces piensa muy bien si quieres desactivarla o eliminarla y si de verdad quieres un descanso de Instagram entonces de esta manera es como paso por paso te enseñamos a cómo desactivar tu cuenta de Instagram si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucha información relacionada con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós